¿Qué tal? Bienvenidos al tema número uno. ¿Qué es creatividad? Según Solger, la creatividad es la aptitud mental que produce ideas para expresar el mundo y vista bajo el enfoque sociocultural. Crea productos, relaciones y situaciones novedosas, valiosas y útiles para un grupo social determinado. A través del tiempo, la creatividad también se conoce como la capacidad de crear, de innovar, generar ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que normalmente llevan a la resolución de problemas. La personalidad, las emociones y la motivación juegan un componente singular en la creatividad, ya que todos somos creativos en mayor o menor medida y lo que es más alentador aún, todos podemos desarrollarla. Diez ideas para fomentar la creatividad. En palabras de Ingrid Mosquera-Gende, de la Universidad UNIR, la creatividad no es una habilidad exclusiva de unos pocos, ni está ligada a unas áreas artísticas determinadas. Podemos encontrarla en diferentes contextos, adquiriendo formas muy distintas y desde el ámbito educativo debemos ayudar a dejar aflorar ideas, propuestas e iniciativas de quienes nos rodean sin miedo a equivocarse. Y nosotros también tendremos que ser ejemplos sin temores. Consecuentemente, debemos ayudar a buscar y desarrollar en quienes nos rodean sus talentos personales, sus inquietudes y su modo de hacer, que es diferente en todos nosotros. Así, encontrarán la creatividad que todos llevamos dentro, sea para el día a día o para realizar una gran innovación tecnológica. ¿Cómo se puede desarrollar la creatividad? En primer lugar, planteando preguntas abiertas a quienes nos rodean, dándoles espacio para buscar sus propias respuestas. Nos sorprenderán. En segundo lugar, dando libertad para preguntar, dar sus opiniones y ser curiosos. Así, desarrollarán un pensamiento creativo y crítico. En tercer lugar, favorezcamos el metaaprendizaje, la introspección y el autoconocimiento haciendo a los otros conscientes de su propia creatividad y del origen o formación de sus pensamientos, cuando tienen una idea de dónde viene. ¿Cómo la construimos? En cuarto lugar, al emplear metodologías activas promoviendo el protagonismo de quienes nos rodean, se da un aprendizaje flexible y personalizado en el que se puede construir su propio conocimiento y decidir su itinerario. En quinto lugar, al construir un ambiente creativo, un entorno en el que sus trabajos se publiquen de algún modo, bien sea digital o físicamente, como en un blog o un póster, se promueve y desarrolla este tipo de conocimiento. En sexto lugar, si se fomenta la imaginación, parte intrínseca e inseparable de la creatividad, con actividades y recursos variados y abiertos, respondiendo a diferentes inteligencias y estilos de aprendizaje, se generan espacios de interacción y aprendizajes. En séptimo lugar, apoyemos su asunción de riesgos, presentando los errores y el fracaso como parte necesaria del aprendizaje. En octavo lugar, ayudemos a aprender a relajarse, con actividades físicas y movimiento en los espacios de trabajo o fuera de ellos, mediante el contacto con la naturaleza o simplemente con un paseo. En noveno lugar, potenciemos el arte y las humanidades, evitando el consumo pasivo de información y promoviendo el pensamiento crítico y una actitud proactiva. Y en décimo lugar, apoyémonos en las nuevas tecnologías y ayudémosles a desarrollar su competencia digital en un modo innovador.